La creación hace 62 años de los círculos infantiles por el comandante en jefe Fidel Castro y Vilma Espín, presidenta de la FMC, fue una respuesta a la incorporación de la mujer al trabajo en la naciente revolución. En Granma, dando continuidad a esta obra de infinito amor, se inauguró el círculo Graciela Bustillo en Bayamo, dotado de 125 capacidades y con ello la provincia llega a 39 instituciones de este tipo. En medio de las dificultades, se adaptó a un local de una escuela especial. La reparación ascendió a más de 3 millones de pesos, quedando con las condiciones necesarias. Como búsqueda de alternativas, ya la provincia cuenta con 11 casitas infantiles atendidas por educación y organismos que facilita a la familia trabajadora el cuidado de los infantes. La jornada del aniversario tuvo como colofón una gala donde fueron reconocidas instituciones y trabajadores destacados. La creatividad y entrega del personal se validó por las actuaciones de educadoras y niños incluidos en el movimiento de las colmenitas. En Granma, más de 7.000 niños son atendidos en estas instituciones, estimulando su desarrollo integral. El Círculo Infantil Amiguitos de Nicaragua del municipio granmense de Niquero fue sede del acto provincial por el aniversario 62 de la creación de esas instituciones educativas. Momento de júbilo en este centro que, entre otros méritos, sostenta la condición de colectivo martiano y en esta oportunidad, por sus resultados integrales, recibió un reconocimiento de las máximas autoridades del sistema educativo granmense. De la misma forma, estimuló a un grupo de educadoras destacadas que trabajan cada día para favorecer los conocimientos en los más pequeños. En esta jornada quedó abierto un nuevo salón con capacidad para 20 infantes y se comprobó el funcionamiento de la casita infantil ubicada en la ESBÚ Nené López del territorio nicereño. En este contexto, la provincia Granma posee una matrícula de unos 7.500 niños y niñas en 39 círculos infantiles entre los que destaca el Amiguitos de Nicaragua del costero municipio granmense de Niquero. El Amiguitos de Nicaragua es un círculo que tiene una historia de resultados de trabajo que se ha venido consolidando y durante el curso que culminó y lo que va de este curso, ellos han estado en los primeros lugares en los indicadores como por ejemplo la concreción de la cobertura docente, están un 100% en la cobertura, todos estudian o ya están licenciados, tienen un nivel superior, cumplen indicadores como por ejemplo de la superación, incorporados estudios doctorales, tienen también docentes que están prestos a cumplir colaboración que cumplen con los requisitos de idiomas, son indicadores fuertes de superación que ellos cumplen y más que nada la calidad en el desarrollo de habilidades. Es el municipio que está en primer lugar con un 97,9% de calidad en los indicadores de nuestros niños, o sea las habilidades que los niños deben lograr, aprender para poder luego pasar a la educación primaria. Trascendió en este escenario la felicitación a todos los que engrandecen esta obra y el homenaje perpetuo a sus principales protagonistas, Vilma Espín Guiluá, eterna líder de la Federación de Mujeres Cubanas y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, a quienes se dedicó el mayor de los agradecimientos en esta jornada. Julio César Vega, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.